Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power De esta manera vamos iniciando nuestro avance informativo para el día de hoy Día sábado señores 19 de noviembre año 2022 Como siempre este servidor Josmin Mustiola con lo que es la información ganadora En cada edición de nuestro programa informativo Póngase cómodo, hoy tenemos una totalidad en la NBA de 5 partidos Hay 10 recomendaciones, 10 free picks, hay 10 predicciones señores 10 alternativas para que usted vaya comparando y sobre todo vaya sacando sus Combinaciones para esta jornada, hoy día sábado, 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 sábado Ya de lleno en el fin de semana, hoy la acción comienza bien temprano 7pm con el juego entre Toronto y el equipo de Atlanta A las 8 juega Orlando ante Indiana, 8 y 30 Minnesota Filadelfia A las 11 juega el equipo del Utah Jazz ante Portland Y ya por último 11 y 30 de la medianoche San Antonio enfrentando a Los Ángeles Clippers Es posible que hoy por este último equipo mencionado Este en play Kawhi Leonard Armamos de lleno con buen pronóstico para cada uno de los amigos que nos está sintonizando Pero vaya dándole me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta A la manito con el dedito hacia arriba, aquí abajito, ok? Me gusta Y únase a nuestro canal en YouTube Botón negro aquí, letras blancas que dice suscribirme O suscribirse porque a través de las computadoras sale como suscribirme Y a través de los teléfonos celulares sale como suscribirse Dale un click allí, le sale una campanita y le dan un click a la campanita Vamos de lleno con el pronóstico del juego entre Toronto y el equipo de Atlanta Ambos equipos vienen anotando prácticamente que a ritmo igual Estas dos organizaciones, Atlanta ha bajado un poco el ritmo ofensivo Con el cual el inción, siendo uno de los mejores anotadores de la liga Pero ya prácticamente está como que a mitad de tabla Este equipo de los halcones de Atlanta Un equipo que posee 9 y 6 En lo que va de campaña el equipo de Toronto con 9 y 7 Esto va a ser un juego bastante complicado Mi manera de ver las cosas Yo veo este partido de Atlanta hoy jugando en casa Y recibiendo al equipo de Toronto Bastante parejo Yo voy agarrando los puntos Tres punticos, tres unidades Con el equipo de Toronto Y le vamos sumando también lo que es la alta anotación En 225 Con una probabilidad de 84% Así que bueno, de esa manera arrancamos con lo que es nuestra información Ayer nos fue bastante bien con nuestra asesoría en el plan VIP La información indicada La información fue acertada Toda esta asesoría llegando bajo el patrocinio de Miparley.com Netase de lleno desde ya Y descargue nuestra guía en digital Y hablando de información de material gratuito Aquí abajo en la cajita de descripción Están los diferentes enlaces Whatsapp y también de Telegram Para que usted le dé click allí Métase donde usted prefiera Si se siente cómodo en Telegram Hágalo por Telegram Si se siente más cómodo en Whatsapp Hágalo por esa vía Ok Pero lo más importante es que usted Le da el enlace Y se va directo a nuestro grupo gratuito Donde se lleva a diario Este microinformativo En audiovisual Y también se lleva la guía en PDF Que se ve clarita Señores Una guía Que ha sido Bueno Ha sido tratada de imitar Por muchos Pero la verdad que el trabajo Que uno hace Siempre Perfeccionando Todo este trabajo Todo este material Para que usted Día a día Se vaya llevando lo mejor Ok Se ve nítida Clarita Así que descargue nuestra guía allí O llévese nuestra guía allí En las diferentes plataformas Como lo es Telegram Y Whatsapp Así que seguimos avanzando Con la información Orlando Maya Ante el equipo de Indiana Indiana clase de juego Ganó en el día de ayer Y no solamente que lo ganó Sino que cubrió la línea Siendo una de nuestras jugadas VIP Confirmadas En nuestro grupo exclusivo Hoy nos sigue gustando Este equipo Que se ve bastante grande Dando 6 puntos En la línea 6 y medio Sigue jugando bien A este equipo De Indiana Ha sido sorprendente En este arranque No se esperaban Tantas cosas positivas Pero las ha mostrado Las ha demostrado Y sigue prácticamente Colocándose allí Como un equipo Bastante positivo En este arranque De temporada Orlando Apenas ayer Bueno Vino a ganar Su primer encuentro Fuera de casa Sorprendiendo Al super favorito Toros de Chicago Para mí hoy será complicado Para mí hoy Indiana Se lleva la victoria Y sobre todo Cubriendo la línea Con la baja En 230 Probabilidad de 91 Por ciento Minnesota Tantas Filadelfia Minnesota Bueno Metido entre los mejores 10 anotadores En la NBA El equipo de Filadelfia No Pero si Metido entre los mejores Equipos defensivos De toda la liga Ocupando el puesto Número 3 Allí Bueno Ocupando el puesto Número 3 No Metido entre los 3 Mejores Para ser un poco más Abierto allí Complejo en el comentario Yo pienso que esto Va a ser una batalla Bastante atractiva En esta jornada A mí me está gustando Filadelfia Un equipo que abrió En 2 puntos Por ahí se está moviendo En 1 y medio Mucho movimiento Alrededor de este partido De esta batalla A mí me está gustando Filadelfia Sin duda alguna Jugando de local Con la alta En 223 A mí me está gustando Más que todo Es la alta Anotación De este enfrentamiento Con 88 por ciento En la probabilidad Señores Nuestro VIP Ayer De fiesta Porque la información Respondió No hacemos mucha bulla Porque venimos allí De días complicados Semanas bastante difíciles Con una NBA Que se ha puesto Bastante Complicadita Y siempre hacemos Lo mejor posible Para que usted Se lleve lo mejor En la orientación Ya llevamos Dos días Enrumbados Buscando prácticamente La línea En una racha Ganadora Y nos está yendo Bastante bien En estas últimas Programaciones Esperando que eso Se mantenga Y bueno Nos coloquemos Donde siempre Hemos estado En ese lugar allí De gran prestigio De gran consideración Para nuestros seguidores Un lugar donde Siempre Hemos estado dando A ciertos ganadores Para nuestros clientes Nuestros seguidores Solo que la NBA Está difícil Y todos lo sabemos Ok Pero aquí estamos Haciendo un gran trabajo Para que usted siempre Se lleve Lo mejor Nuestro plan VIP Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 Utah Jazz Ante Portland Portland Hoy de local Portland es otro De los equipos Sorpresivos En esta campaña Un equipo que De sus 15 partidos Ha jugado Para 10 bajas Anotaciones Jugando Gran defensa Parece mentira ¿Quién iba a decir? Para que se den cuenta Como está la NBA De complicada ¿Quién iba a decir? Que colega Que analista Que experto Iba a decir O a predecir Que el equipo de Portland Iba a ser uno de los mejores Equipos defensivos De la NBA Es uno de los mejores En ese departamento Y es uno de los puntos De quiebre En donde yo Me agarro con todo Para que este equipo Se lleve la victoria Ante el Utah Jazz Tremendo partido Ganó este equipo En el día de ayer Al equipo de Portland O al equipo de Phoenix Zone Bueno a Portland No creo que le gane hoy Así que nos está gustando El equipo de casa Para que se lleve el triunfo Cubra la línea Y también allí Nos está gustando Agregando la alta anotación En dos veintitrés y medio Con noventa y tres por ciento De probabilidad Antes de ir con el último pronóstico Los invito Los invito Los invito A que jueguen con confianza A través del grupo En la recta final El grupo Con más power Ahí ustedes pueden jugar Con pesos colombianos Pesos chilenos Criptomonedas A través de CEL A través de Bolívar Como usted lo desee Pueden jugar allí Sus caballitos En las americanas En las nacionales Hoy es sábado Jugadas entre tercios Ok No se quede por fuera También pueden sellar Su polla millonaria Sellar su parlay Señores Día tras día A través del grupo En la recta final El grupo Con más power El contacto directo Más cinco siete Tres uno dos Seis cero uno Cuarenta y seis Treinta y nueve Allí si pagan Cero sufrimiento De que gané Pegué el parlay Me gané una gran cantidad De dinero en los caballos ¿Será que me pagan? No Ahí no hay esa preocupación Usted cobra Y listo señores Allí usted no liga dos veces Una sola vez Usted ganó Y usted cobró Nos vamos con el último pronóstico Para el día de hoy Encerrando programa Hoy sabatino En la NBA Nos está gustando El equipo de Los Ángeles Clipper Room Line Regalando ocho puntos En la línea Nos está gustando Esta recomendación Con la baja En 223 puntos Yo me despido Señores Excelente el sábado Para todos Muchas bendiciones Quien habló Para todos ustedes Yosmin Mustiola Que el éxito Hoy lo alcancen Hoy vamos a seguir ganando Con nuestro VIP Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power Grupo de apuestas Primero